Es decir, yo acumulaba fatiga, como dice Seven, con un alto currumen, imaginaos, yo hace una semana, con una media de grupos grandes, 40-50-6, grupos pequeños, 30-30, ¿vale? Sí, una barbaridad. Se intentaba, o sea, yo igual empezaba una serie con 20 repeticiones en un press, y luego hacía 15 y iba subiendo de peso en cada serie. Entonces, la última trataba de mínimo sacar siempre 8 repeticiones. Por lo tanto, no llegaba a una carga brutal, pero los que más o menos me habéis visto, pues igual en una máquina hammer de pecho estaba metiendo 260 kilos, que a 8 repes, a ver, cuando llevas ya varias series previas, hay cierta tensión mecánica, ¿vale? O sea, no es todo esto, es metabólico, como parece, hay tensión mecánica. ¿Qué pasa? Que el sistema nervioso, después de ese tipo de semanas, llegó a un punto que se saturaba, y yo lo notaba. Yo eso me lo notaba. ¿Cómo desestresaba el sistema nervioso? Esto es totalmente contradictorio. Aplicaba o multifibras o series gigantes. ¿Por qué? Por la razón que lo he dicho. Porque la intensidad es nula cuando tú empiezas a enlazar ejercicios. Ahora, el estrés metabólico sube muchísimo, añades densidad de entrenamiento y favoreces esa recuperación a través de la dieta, porque yo comía bastante. Entonces yo me ponía pecho 7 ejercicios seguidos, por ejemplo, no bajaba de 10 repeticiones, con una carga, claro, comparada a la que movía en la semana anterior, pues del 60%. Y de esa manera me recuperaba. A la siguiente semana, si me notaba ya recuperado del pectoral, otra vez lo mismo. Alto volumen sería lineal, subiendo al máximo que podía. Y es lo que mejor me ha ido. Fijaos que es contradictorio porque cuando vosotros escucháis, y dije antes, o multifibras, ¡puf, madre mía, para recuperarse ese tipo de entrenamiento, no sé qué! Claro, y al final ganas tal resistencia que, o sea, sin desprestigar en multifibras, pero el hacer 30, 25, 20, 15 repeticiones, al final, cuando tú te adaptas a eso, siempre manejar las mismas cargas. No esperes hacer 30 repeticiones con las macunas de 60 kilos. Es imposible. Harás 4 repeticiones, cuando acabes el intervalo de repeticiones, con las de 60. Pero claro, previamente, has estado haciendo estrés metabólico, básicamente. Entonces, yo de esa manera me podía recuperar. Fijaos que cuando hablamos de fatiga, me les he oído decir, no, esto es fatiga neural, no, esto es fatiga periférica. La fatiga es fatiga. La fatiga es fatiga. Fijaos que al final, vale, que hay aquí dos otras comunicaciones, ¿vale? O sea, hay un músculo, vale, y hay un motor neuronal, ¿vale? Y el resto, vale, es decir, me da igual, o sea, que sea de Roma a Madrid y de Madrid a Roma. O sea, al final, son, digamos, dos sistemas hablando, ¿vale? Entonces, me da igual que, realmente, sea la fibra la que está más degradada o sea, realmente, la motor neuronal, o sea, me da igual. Se van a limitar, una y otra. Sí, diferenciar eso es un poco para que viene de la, digamos, de la ciencia más teórica. Intenta aplicarlo a la práctica. Te das cuenta de que no, o sea, no siempre. Yo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando más el tema de la fuerza, del powerlifting, sí que es verdad que ahí no debes de llegar al fallo. Es decir, estás trabajando a altas intensidades, pero debes evitar la fatiga de la cuesta, porque si no, la progresión llega a un límite muy rápido, que ya me ha pasado. Es decir, en cuatro semanas, la sentadilla, de repente, pum, me quedé en la sentadilla, cosa que antes, con alto volumen, pues igual no me ocurría. ¿Vale? Entonces, si queremos progresar en fuerza, es totalmente distinto. El problema es que luego extrapolar esa fuerza a la hipertrofia es lo que yo veo que hoy día no se hace bien. Es decir, porque si tú haces un mesociclo en el que integras movimientos de palanca, de fuerza, esa fuerza luego deberías de aprovecharla en hipertrofia pura. Y los chavales no la aprovechan. Los chavales siguen pensando que todo el año pueden subir de marcas. Y como él ha dicho, esa progresión, esa sobrecarga, tiene un límite. Y cuando llegas a ese límite, ¿qué se hace en power? Digamos, se cambia de ejercicio, ¿no? Se cambia el ángulo. Si estoy haciendo un presión en caplano, pues cambios ejercicio por otro. Y hago una progresión de cero desde otro. ¿Vale? Pero al final es... Se buscan trampas mecánicas. O sea, es trampear para el concepto, digamos, de estimulación. Pero para levantar el peso, no trampear. Pero lo que se debería hacer realmente es, después de hacer un mesociclo de fuerza, pasar un sistema puro de hipertrofia. Y estar ahí unos meses. Y después volver a buscar esas progresiones. Y eso es lo que genera adaptaciones. No estar todo el año entrenando igual. Eso es un error. Tener claro, o sea, que aquí nadie discute el tema de la intensidad total. O sea, esto es, si no sois fuertes, olvidaros de músculos grandes. Es decir, el alto volumen me ha funcionado a mí porque, como os he dicho, yo acababa metiendo cuatro roscas por la nupres. Es claro, si hago doce, doce kilómetros, con eso flipas. Es claro, suelo volumen, es otro volumen con fuerza inicial ya... Claro, suelo bajó brevemente. Exacto, él era fuerte. Entonces, ¿quién puede hacer entrenamientos de, digamos, una densidad alta? No la densidad que yo lo entiendo, sino la densidad que se dice, comúnmente, es decir, descanso, más acortados y demás. ¿Quién puede hacerlo? ¿Aquí fuerte? Pues alguien que empieza, es decir, empieza a hacer entrenamientos de ese tipo. Es bodicambo. Es bodicambo. O sea, es un estímulo nimio. Entonces, realmente, lo que tenemos que hacer es estimular la fuerza. O sea, y una vez que somos fuertes, ya somos versátiles y podemos aplicarlo de una forma más inteligente o menos. Ya digo, lo peor, en mi opinión, que podéis hacer muchas veces es identar, entrenar con un compañero y entrenar. Ah, oye, hacemos entrenamiento. Mejor que no, ¿vale? O sea, ya sé que eso entrenar solo es un poco guñazo, vale, en los cascos, Spotify y demás, pero nada, es decir, que al final el entrenamiento es personalizado y si hago aprendido es que el sistema, el hacer una rutina para todo el mundo, o da igual, hacer un sistema, el sistema de José Miguel, ¿vale? El sistema de... Puede sacar el 80% de nosotros, ¿vale? Pero para sacar el 100% hay que personalizarlo y un entrenamiento de una persona y de otra se puede perder mucho, por ejemplo, a ambos los considero en el sentido veterano, aunque sea que sea más joven, en el sentido de decir, da igual, quiero decir, toco, digamos, mecanismos similares. Sin embargo, por ejemplo, los sistemas cruzados que en la última vez que se haya contigo, ya buscaba un poquito más los resortes, por lo menos que los cojones, ¿vale? Es decir, o sea, era algo más ya de un reto, para decir, a nivel de fuerza, algo que en Sergio podemos hacer eso mucho más tocaría. O sea, que incluso en un mismo sistema no os quedéis con que hay que hacer las cosas de una manera o de otra. Hay mil herramientas. Y sobre todo, es decir, una vez que seáis fuertes, ya podéis elegir. Luego tenéis que tener en cuenta una serie de los aspectos técnicos y demás que estamos hablando es el aspecto, el enfoque, el enfoque que metéis al entreno. Normalmente, lo que me encuentro cuando la gente viene a entrenar conmigo es, a lo mejor, es el entreno y tal. Y, sobre todo los que habéis entrenado conmigo, ya habéis compartido entrenos, siempre he oído probar el entreno, entrenar un día conmigo, y vais a ver, y creo que es algo que se trata muy poco. Normalmente, se pregunta técnicas de entreno y tal, pero yo pongo un poco de enfoque de entreno. Veo la forma, y voy a hacer uso de la alternofilia, que lo ha dado José. Por ejemplo, yo veo que vicios que vamos cogiendo en el entrenamiento, y es como que al final acabamos un poco automatizando el entreno y perdemos mucho en ese camino. Por ejemplo, terminamos una serie, nos quedamos ahí, entramos a la serie, da igual lo que estamos haciendo, vamos a estar mirando el móvil, la verdad, vamos a estar mirando el móvil y tal, y me meto a la serie. Por ejemplo, yo siempre digo a las personas que entran conmigo, digo, tú miras un tío de alternofilia, tú miras un tío de alternofilia, llega, incluso caga un muro, hace el muro, no se queda ahí pensando, sale de esa área, se da a otra esquina, piensa, papá, mira, salmina, que he fallado, papá, 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 y vuelve a otra vez. Hay un sentimiento para la hora de formar la serie. No hablo de un punto de vista de chalado, de hippie, no, de un punto de vista que eso también es metodología del tren, cómo te direcciones a la serie, cómo visualizas la serie, termina la serie, en qué has fallado, cuántas redes tenías que hacer, cómo has hecho, y es que, antes os he explicado que no es tanto el qué, sino el cómo, ¿vale? y es algo lo que se falla reiterativamente. Estamos tecnificando mucho los entrenamientos, veo chavales, ahora están, como yo, descendido, que veo chavales con el rollo, el foán, con las zapatillas de buzo, con el no sé qué, que no le falta de nada y veo que se meten un perdedango con 30 kilos y se quedan, y ahí no, es que faltan cosas y tenéis que buscar eso. No podéis quedaros en la superficie del cuadernito de cuántas series y cuántas redes teniendo, hay mucho más, hay mucho más, el entrenamiento es mucho más que eso. El otro día estaba haciendo, yo empecé a hacer pres de banco, una profesión de pres de banca que, bueno, un abarcado, no voy a decir el nombre, ¿vale?, pero alguien especializado en fuerza y claro, yo empecé, como tengo el rotador tocado, me manda una excéntrica de 4 segundos con una pausa abajo sin perder tensión y subida explosiva para que el hombro no sufra y lo primero que recibí fueron dos mensajes de dos chicos que no pasa nada, pero dos chicos que pesan 60 o 70 kilos y me llevan cuatro cabezas y me decían que el agarre suicidado era un peligro, que lo había cogido ahora sí, ¿vale?, yo suelo coger el agarre suicidado entonces, el agarre suicidado sé que es un peligro pero el peso ya era 25 kilos por año la primera semana. Yo no encuentro agarre que se haces el tema de la decisión Sí que es verdad que el tema power por seguridad, por seguridad hay que rodear la barra pero claro, cuando eres un power avanzado estás manejando pues a los horas en este ejemplo de esta patología de la monedera un 250 kilos está haciendo mal yo llevaba 25 kilos por lado y yo cogí me agarre suicidado porque en ese momento pues lo hice así no pasa nada y si la barra se me cae yo peso el nombre que ella y rebota la barra no pasa nada y fíjate que curioso que lo primero que me dijeron o sea, la crítica fácil es tengo miedo que te vas a matar con esa barra pero tú no para, para ti eso será mucho peso claro pero para ti eso será mucho peso pero tío pero visto lo que yo decía en el seminario que siempre te vienen a dar consejos tío lo que hablaba de Rafael Vera y tal ¿sabes? o sea tío que coño me vas a decir cabrón pero a lo que a lo que sea de que vienen preparados con las zapatillas tal si todo eso al final es necesario cuando estás trabajando en fuerza y juego en lifting yo entiendo que las zapatillas consuelas las agarraderas las coderas las si hace falta si si hace falta pero que ese chaval me venga con todos esos utensilios y me diga que me agarre me va a hacer matarme ahí si el día que yo lleve 200 kilos como lo haga así me estoy jugando pero hombre que llevo 12 años entrenando y ese es el problema que tenemos que ir el problema es que hoy ves a un tío fuerte de verdad yendo al gimnasio con una esquipsta y con la camiseta de frutas Paco y luego ves a un chavalito que lleva dos días en el gimnasio con una equipación y dices hostia que vas a la luna yo sinceramente sinceramente que no pasa nada que lo disfruta falta pasión yo sinceramente lo que veo es que en el entrenamiento nos estábamos perdiendo la esencia vosotros veis mucha metodología en Dorian Yates y era un tío muy metódico pero en serio si vais a Dorian Yates entrenar en Blood and Dots os vais a quedar con y era un tío que apuntaba todo que apuntaba hasta las veces que podía tener sexo había visto preparaciones reales a boli y apuntaba hasta las veces que podías tener sexo a la semana os impresiona si hace ocho repes seis repes cuatro repes si aguanta la negación o el tío como se desarrollaba en la sala con la mirada abajo no se desviaba un instante la ejecución era técnicamente perfecta que es algo de lo que no se habla yo siempre pongo un ejemplo José que trabaja mucho con el entrenamiento habitualmente en la pierna conmigo y por ejemplo los recorridos estamos hablando de las cargas y tal pero no se habla de los recorridos y yo pongo un ejemplo cuando yo creo que hablar de relepes y hablar de series al final es quedarnos en la primera capa del entreno os voy a poner un ejemplo cuando tú imaginas imagínate que tú estás en Madrid y te digo que tienes que ir a la playa que tienes que ir a Valencia no me sirve que vaya veinte veces al Bacete ¿entendéis lo que os quiero decir? prefiero que vayas tres a Valencia porque esas son las repeticiones que van a contar esas son las veces que te vas a ir al mal a mí que hagas veinte repeticiones como veo prensa si es que no veo a nadie hacer ninguna prensa si es que veo prensas cargadas con quinientos seiscientos kilos y son unos recorridos irrisorios y luego nos quejamos en el que nos construimos ya las piernas y las espaldas lo mismo es lo que ha hablado antes estamos hablando volvemos a Dorea de Jace si Dorea de Jace hacía remo una de las mejores espaldas la mejor espalda de la historia y Dorea de Jace hacía remo con sesenta kilos por lado pero hacía un recorrido entero y ahora veis a cualquier chaval con ciento sesenta kilos haciendo un recorrido de mierda y luego te explica cómo hacer el retenecer ¿te vas a pillar a ti? ¿cómo hacer el retenecer? el espalda de teniente es una siempre veo culturistas muy buenos con más espaldas parte del problema es este fijaros una depresión un poco absurda pero fijaros si manejamos un peso y demás que hacemos un ron o sea retracción demás ¿cuántas veces vamos a poder hacer una retracción concreta? ¿tres? ¿cuatro? pues no si la serie es de ocho tienes que hacerla ocho veces y si no puedes pues quitas el peso ¿por qué? porque si no las últimas cuatro van a ser así exacto y luego vas a tener la cara ¿vale? y es el último apunte porque si no se va a agarrar demasiado el cómo saber si uno está concentrado o no voy a poner una analogía sabéis que no que no soy muy abusos pero soy como ejemplo es como el sexo ¿vale? o sea si tú estás follando y estás pensando en otra cosa no lo haces bien ¿vale? con el gimnasio igual o sea cuando estés en el gimnasio no es nada místico no es nada mágico no es nada estados mentales en el cual conectar con el profesor y listo ¿no? la primera vez que tienes sin cimiento o sea se tiene que testar o no piensas en otra cosa y le va mejor ¿eh? bueno ahí ya uno que encuentre que encuentre su su usado cuidado con eso no sé ejemplo tío ¿cuál? ¿cómo puede ir? a mí sobre tener pensamientos o pensar en algo que te motive además a mí o sea personalmente firme creo que quizá porque tengo del mundo de la terapilia donde todo es técnico es mecanizado y demás y como comentaba también y ya para acabar el tema de los vicios ¿cómo vamos adquiriendo vicios en el entrenamiento? al final los sistematizamos los aceptamos al final o sea digamos acabamos años repitiendo mismos vicios uno y otra vez uno y otra vez uno y otra vez es como la guitarra cuando alguien salto de acta aunque son virtuosos Satriani o sea de todos aquellos guitarristas hipervirtuosos tienen vicios son virtuosos pero tienen vicios dile a Satriani o dile a a Keith Hammond que modifique ese vicio porque no está bien le va a costar horrores no a poder porque él ha aprendido así así pasa igualmente en ejercicios por lo tanto si sois intermedios es la mejor oportunidad para cambiar y realmente decir funcionar a carga pensar más en el ejercicio y hacer lo mejor o sea al final estimáis los músculos ni el ego ni los endones a la compañera o sea pues tenéis que tener muy claro porque es que sé que estamos diciendo no sé qué me voy a decir eso de que no se puede corregir ojo que también tenéis que tener muy claro donde empieza mi vicio y donde termina mi estilo pues también es muy habitual bueno hay un debate con eso es que también es muy habitual pero un futurista porque tiene unas piernas muy grandes y hacer una sentadilla hasta la mitad y que le digas pues igual no me estás haciendo esa caña de roja es mi estilo llevo 30 años entrenando ya bueno si no te digo que no pero yo te aseguro que aunque tenga buena pierna si las hubieras hecho recorrido completo porque es mi psicología hubieras tenido mejor pierna no te estoy diciendo que sean malas te estoy diciendo que quizás estás hablando de estilo de tu estilo cuando a lo mejor estás ya si lo has convertido en un vicio entonces a mi por ejemplo lo digo porque me pasa en la espalda en la espalda siempre peco mucho de pesar de meter más kilos y a veces digo si bueno es mi estilo pero un remo es un remo y lo posiciono de un remo adecuada está más estudiada como para decir este es mi estilo claro lo que está claro es que con genética hay gente que entrene como entrene trabajando espalda pegando tirones y le va a funcionar le da una espalda amplia y hay otros que se van a tener que centrar en realmente saber como trabaja el dorsal como trabaja la espalda alta como trabaja la espalda como trabaja la espalda como focar y caray y el tío dijo vale he estado durante 6 años de vida entrenando a ti para ser olimpia y la espalda me falla y que hizo cambió o sea tampoco te crees para la foto de la vida exacto para tratar o sea tampoco se tratar que te interese una ingeniería que en el fondo sea así pero de nuevo esa ingeniería va por bajo por eso deberías haber sido el mejor culturista en la historia sí era fuerte y era técnico pero porque era competitivo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.